Este soy yo, pero no soy yo Y me siento intenso, diferente Este soy yo, pero no quiero ser yo Me siento por la fea, diferente Este es mi cuerpo, pero ¿qué le pasó? ¿Qué está pasándole a mi voz? ¿Me estoy desablando? Yo no quiero saber Este soy yo, yo lo puedo creer Buenos días, vida, ¿qué me quieres hoy? Que sea bueno, por favor Hola, mi mujer, estamos a punto de entrevistar el disco de Sexo, Sexo, Sexo No se lo pueden perder Los hombres son traidores Todos son iguales Que somos los perdedores Que se puede estar solita Que se puede estar solita Y vamos a morir, que se pierde Y vamos a morir ¿Qué es lo que nos encontramos? Raul Ibrahim Y Cindy Quistri Cuéntanos, supongo, su personaje de Sexo, Sexo, Sexo Mi personaje se llama Jocelyn Y es una chica, se podría decir, de una familia conservadora católica Es una chica buena Pero ha decidido empezar a experimentar su sexualidad Pero no ha tomado las heridas precauciosas Entonces, con su pareja, ¿qué es? Su Tana Siempre están en el conflicto de saber si tal vez está embarazada o qué cosas podrían pasar ¿Y qué tal la química de los ensayos? ¿Ustedes hacen pareja? Sí De hecho, ha sido bastante interesante todo el proceso de ensayo Porque no nos conocíamos Para nada Entonces, se ha tenido que crear una relación, un vínculo Que haga que sea creíble lo que estamos haciendo en escena Entonces, ha habido un proceso bastante interesante De hecho, ahora somos super patas No, mentira En realidad sí Y eso ha sido lo bonito Porque de hecho, con el resto del elenco también Ha habido como un proceso Y ahora, justo salíamos hace un rato a comprar juntos Entonces, es muy bonito porque somos amigos En la obra, es un grupo de amigos Que viven varias historias diferentes Ha sido bastante bonito Los bebés El doctor El doctor saca de la pancita de tu mamita el bebé Y así nacen los bebés ¿Tienes alguna otra consulta ahí? No Bien Cuidado Bueno, papá, que tratación de viste su pachita Cuidado Opa, papito, papito, papito Opa, papito Nos encontramos con Martín Velázquez Y Daniela Salas Cuéntanos un poco de qué trata su personaje Bueno, nuestros personajes tienen una historia juntos El personaje se llama Fulano Y Akelin Y estos dos personajes son enamorados Son recientemente enamorados Tienen, ¿qué? 20 años, 21 años Empiezan una relación Pero cada uno tiene, por así decirlo, intereses diferentes Objetivos distintos Objetivos distintos Bien distintos Bien distintos totalmente Mientras que Fulano es una persona que está buscando una relación así fugaz En la cual pueda como tener una relación sexual Y luego como deshacerse de la relación Y a Akelin quiere algo serio, algo normal Como ella lo denomina Quiere sentirse amada de verdad Entonces Como que está buscando la forma verdadera Claro, es que la quieren Entonces, este, y bueno, ese más o menos ese conflicto entre estos dos personajes A eso se le suman los amigos Que son, este, Zutano Que generan presiones sociales, por así decirlo En los personajes O le recuerdan a Akelin Que no puede tomar más decisiones Ahora, si quieren saber cuál de los dos va a ganar En el que habla Y cuéntanos un poco alguna experiencia en los ensayos Algo que les haya pasado Bueno, una vez Bueno, una vez nos dieron una anotación que era muy divertida Porque era como la primera vez que nos acercábamos así, este, como enamorados Y luego nos dijeron Bueno chicos, en realidad necesitamos que parezcan enamorados Y era como el primer acercamiento Siempre es un poco difícil Porque entre un hombre y una mujer no sabes cómo el otro puede tomar, este, cierto movimiento O cierto, o tocarle el hombro, tocar otro, otro, otro sector del cuerpo ajeno Entonces siempre había como mucho respeto Hasta que nos dijeron como Oye chicos, ya pues, tienen que, ya Tienen que, tienen que, tienen que avivarse Tienen que avivarse Y entendimos, esto no fue la, no lo voy a decir Y ya, asumimos el personaje Claro, ya se trata Son las tres de la mañana Esta es mi hora del amor Todos duermen mientras nos llamamos Mi laptop y yo De las chicas que conozco Ya estoy harto, en verdad Todas te hablan, pero nada está dispuesta a nada más No me niego terminamente a ser un perdedor Es por eso que recurro a mi amigo El ciberamor Y la Antonia Mario Mendoza Peña Bueno, mi personaje es el primo de un amigo Así como, como le estoy diciendo Que es ese, esa persona que no es cercana Y que siempre como, le pasó al primo de un amigo Al amigo de un amigo Es ese primo de un amigo que Le conocemos, pero no lo conocemos Simplemente Y es el personaje La que les va a decir No contamos, pero sabemos Nos preguntes un poco De qué trata sexo, sexo, sexo De qué trata sexo, sexo, sexo Bueno, son varias historias Son siete personajes Y cada uno tiene una relación con el sexo En esa etapa juvenil, adulta Y bueno, cada uno tiene diferentes experiencias Y diferentes posiciones sobre eso, ¿no? Esa es un poco la historia Desde el agua tinea Recordía mi cuerpo Mi mente fantasiada En horas de pasión Los tiempos Todo mi cuerpo Dotas de perfumes Que mi padre me atranca Ahora nos encontramos con el director de la obra Y estamos con Lorena Rodríguez, asistente de edición José Miguel Ríos, director vocal Juan Manuel Rodríguez, director general ¿Cuándo los que están reconoces Dirigir a los chicos del México? Un loco Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, los siete son actores profesionales Fue una experiencia muy divertida La verdad, porque la obra Ahora que la puedan ver Y que ustedes vengan a verla Se van a dar cuenta que manejan mucho la promedia Y bueno, va a vivir Básicamente a pasársela muy bien Y bueno, los actores son lo máximo Yo los amo a los siete Por eso los amo Que tenemos también a los premios Que los conocen Son personas con las que hemos trabajado ya Y bueno, digamos, súper felices Por cada uno de ellos Por su trabajo ¿Y qué tal la parte vocal de ustedes? Muy buena El musical Es un musical que tiene Unas creaciones bastante pedajosas Y que acompañan muy bien El ambiente de la escena mismo Entonces, se complementa bastante bien la música Con la comunicación Y la influencia de los músicos Y con el público Es un musical tan divertido Sí, sí, sí Una capacidad vocal Muy buena Y realmente Ha sido un placer para mí Para que están buenas cosas ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? La Lorena ha sido un súper apoyo Porque yo muchas veces Por algún momento Yo no pude estar en un ensayo O capaz que también El ojo de Lorena ha sido fundamental Porque bueno, a veces yo tengo Una forma Claro Pero ella tiene una opinión Que luego digo Es cierto O sea, realmente ha sido un trabajo Casi, casi de co-dirección La verdad, lo tengo que decir Porque realmente El apoyo de Lorena Manosquilla Lo comento Pero así increíble Pero Sí, sí O sea, a mí me gusta trabajar mucho Con la gente Que Con la que estamos en sintonía Entonces Yo a Manuel lo conecto De ya Hace tres años Ahora sí pueden ser Que ya tengo tres años Entonces Y hemos trabajado juntos Entonces Y somos amigos Lo cual era importante Yo puse también Igualito Ya lo conozco yo a poco Hace tres años Y también hemos trabajado juntos En varias cosas Entonces ha sido bonito Y yo soy como Claro Yo soy esa mirada De De detalles Porque la mente de Manos Tiene que estar ocupada Básicamente en todo En lo macro Entonces Yo me encargaba De ver pequeñas cositas Que además Eso es lo que me vacila A mí Ver pequeñas cositas Pequeños detalles Que podrían Hacer un poquito más grande O un poquito mejor Toda la obra Que está dirigiendo Entonces Además es una comedia Y es Hacer una comedia Aunque es bien difícil Es bien Porque tú Te pasan las imágenes En tu cabeza De cómo quieres Estar las cosas Y te ríes Y luego cuando lo ves Hecho por los Por el delenco Es como Wow Esto era Y te ríes de nuevo Si no te lo sabes Esto es lo que pasa Es divertido Y ha sido Unos ensayos divertidos Con cosas y cosas Porque ambos Somos así como Bienvenidos Igual hay que cuidar El producto Igual hay que cuidar La historia se cuenta Y todo Pero Unos tres Vamos a ver Sí ¡Sexto! 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 Cada nuevo día Es un día nuevo ¡Sexto! 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 Nos esperamos Nos esperamos y vengan a divamparse